Oiga, hay reducción en el suministro de agua en algunas colonias por trabajos que está desarrollando Agua de Puebla para rehabilitar el pozo Apetlachica número 5. Las colonias a las que se les está reduciendo el suministro de agua son el barrio de Santanita, el Tamborcito, Lázaro Cárdenas, Poniente, Santa María, la colonia Amor, Jesús García, La Providencia, Tierra y Libertad, Valle del Rey, Fraccionamiento Campestre del Bosque, Plan de Ayala Caleras, Villa Posada, Las Posas, San Felipe Güellotlipan, Francisco Villa, Jesús González Ortega y Rancho Colorado. Esos trabajos comenzaron el 5 de octubre y culminarán el próximo sábado. Tómelo en cuenta, todos estos días habrá reducción en el suministro de agua potable.